Presentan a Franco Salomone en charla confidencial. Soy un punto quiero y hundo del Banco Galicia. Si tú quieres viajar, este punto te acaricia. Te gusta la montaña, paga a la tacaña. Cotifica tu viaje con puntos. O sea, paga en cuotas y se acabó el asunto. ¡Ple, ple! Del 11 al 14 de diciembre rebajamos los puntos para que los canjes por cuotas y viajes al destino que quieras. Cotifica ya tus vacaciones con Quiero Viajes ingresando en BancoGalicia.com Cartera de consumo válido en el país para canjes de puntos en Quiero Viajes para financiación en cuotas sin interés. Servicios turísticos operados por Avantrip SRL. Quiero requiere inscripción previa. Condiciones en BancoGalicia.com En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Aquí comienza... Charla Confidencial. Un programa periodístico que te propone diversos enfoques sobre la cultura, la economía, la política y distintas problemáticas sociales de nuestro tiempo. Con la conducción de Franco Salomone. Franco Salomone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Nosotros empezamos esta charla confidencial con lamentablemente la información de piedras, gases lacrimógenos frente al Congreso de la Nación. Incidentes graves. Se reforzó desde el día de ayer, desde más o menos 200, 300 metros a la redonda del Congreso, tratando de evitar que los manifestantes, que por cierto están bastante exaltados, puedan llegar. Comentaba algunos colegas de móviles de televisión, que el otro día había algunos grupos, esto fue en la protesta contra la organización mundial, la reunión de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, abrían las mochilas y sacaban martillos y le pegaban martillazos a los móviles donde estaban trabajando los colegas. Entonces, lo que pasa es que esta reforma jubilatoria pinta muy bien en las intenciones del Gobierno Nacional, que en primero y principal cuenta con, aparentemente y de acuerdo a los números que ha hecho, ya con el quórum necesario como para empezar a sesionar, porque si no hay quórum, obviamente no hay sesión, y que cuando haya sesión, va a ser finalmente aprobado el proyecto de reforma previsional. Este va a ser el tema dominante del programa de hoy, de charla confidencial, así que empezamos con un poco de música y enseguida seguimos. Estás escuchando Charla Confidencial con Franco Salomone. Bueno, ya lo tenemos a Eugenio Semino en línea, el defensor del pueblo de la Tercera Edad, así que lo saludamos a él, la música la dejamos para después. Eugenio, ¿cómo te va? Un gustazo. Qué gusto poder saludarte, Franco, y a través de sus a los oyentes. Igualmente. Vos sabés que yo estaba contando con Verónica Llanota, nuestra productora, acá con los compañeros, que hasta que Carrió y Vidal salieron a decir, esto va a ser mejor para los jubilados, la verdad que yo estaba totalmente inclinado, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de febrero del año que viene, paso a ser un jubilado, mis temores, mis temores muy fuertes, ¿no? Bueno, entonces dije acá que el que tiene que hablar de esto es Eugenio Semino, porque Eugenio, yo sé de tu ecuanimidad y de tu sentido común, y además de tantos años de estar como defensor del pueblo de la Tercera Edad. A ver, contame vos tu punto de vista acerca de qué significa esta reforma previsional para el jubilado y fundamentalmente para la plata que le va a ir entrando mes a mes. Entonces, aparte, por todo agradecer de los conceptos respecto a mí, encima voy a hablar por coetaño. Estamos. Y realmente, no solo en particular generó y genera mucha angustia y mucha ansiedad en los jubilados, cosas de más que no, sino también en los jubilables. Precisamente porque Argentina se ha caracterizado por cambiarnos permanentemente las reglas de juego. Y sobre todo en lo previsional, lo que hemos visto a través de los años es que los distintos gobiernos han tomado el recurso de la seguridad social a otros fines, a veces más loables, menos loables, pero que al momento de requerir esos fondos para que los jubilados estén en una situación mejor, no aparecen. Y en realidad estamos ante una circunstancia bastante similar, porque yo creo que inclusive el eje de la discusión y tuve la oportunidad de estar con muchos senadores y diputados de distintas ideologías y distintas pertenencias políticas al respecto. Yo creo que se tomó una decisión de política económica, que es la necesidad que tiene el Estado Nacional de compensar las quitas que van a tener las provincias por la modificación de adicuadas de impuestos participados. Y esto requería un dinero, el dinero siempre más cercano y más rápido de recaudar es el de la seguridad social. Viene todos los meses, vía el trabajo por descontribuciones, vía impuestos que tienen porcentuales destinados al respecto. A partir de eso empezaron a surgir debates paralelos periféricos. Un día se dificultó la edad, otro día la movilidad, otro día el 82%, etc. Esto generó una fuerte contradicción, por lo que nos esperanzó mucho, primero que fue la ley de reparación histórica, donde se establece la necesidad de una reforma estructural de la seguridad social, cosa en que yo particularmente coincido, y en lo que señaló el Presidente de la Nación, ahora 15, 20 días, anunciando también esa reforma estructural. Lo que nos encontramos en el día de hoy, que no existe esa reforma, es que hay una cantidad de medidas poco explicables o con explicaciones bastante ilusorias, porque el hecho concreto es que va a haber 100.000 millones de pesos menos dentro del sistema. Es cierto que los jubilados no van a perder demasiado en términos del año, es decir, van a tener una quita respecto a lo que correspondería por el reajuste de la actual ley de movilidad significativa en marzo, pero que se iría recuperando los trimestres sucesivos. Lo que señalan, sí, casi todas las consultoras, que a pesar de esto, habría una pérdida de alrededor de 3 o 4 puntos respecto al anterior corte. Está bien, bueno, he aclarado esto porque me parece, Eugenio, que es muy importante, porque lleva un poco de tranquilidad, ¿no es cierto? Es decir, va a haber una pérdida, pero no va a ser tan significativa. Ahora bien, a mí me parece que el principal argumento que pone el gobierno para sacar estas reformas provisionales, señores, si no hacemos esta reforma, el sistema se transforma en inviable, y dentro de un tiempo, no que no vamos a poder pagar aumentos, no vamos a poderle pagar la jubilación a nadie, a mí me llegó ese mensaje, Eugenio. ¿Es exagerado? ¿Es correcto el mensaje? ¿El sistema está en peligro? No, mira, el déficit fiscal es muy significativo. Argentina ha estado durante años fuera del curso de la normalidad, y también el sistema jubilatorio, digamos, en muchas de las medidas que se tomaron, por ejemplo, moratorias de por medio, que eran necesarias en razón de la gente que había quedado fuera del sistema, pero que se pagaron con la plata de los jubilados que ya estaban en el sistema, por lo cual estaba bien que se den las moratorias, pero la plata la tenían puesto al Estado, no los otros jubilados. Por eso el caso va a dar a la gran litigiosidad. Yo creo que, y esto lo hablé con funcionarios y demás, me parece que cuando hay circunstancias de este tipo, me tocó vivirlas en otros países, lo que se hace es una gran convocatoria a todo el sistema político, se plantea llanamente la situación, y se buscan fórmulas de solución. Las cosas compartidas, y las hay, las hay. Las hay porque, te digo, Franco, porque hay una consideración de base, o el adulto mayor, aquellos que tenemos muchas juventudes acumuladas, se nos descarta en un momento determinado, pero más allá del respeto, la moral, el cariño y todo eso, sino que se nos descarta del consumo, o se nos convierte en fenomenales consumidores. Es decir, en el adulto mayor, cuando te jubilás, tenés disponibilidad de tiempo. Por lo cual, si te agregan plata en el bolsillo y salón en el cuerpo, entonces no decidís ahorrar, lo gastás. Eso es un peligro. Pero, claro, esto activa el mercado, esto produce el trabajo e impuestos. Claro, claro. Esto es lo que se hizo en los países escandinavos, en Europa, por eso yo hago un llamamiento, más allá del evento de hoy, y de la circunstancia de enojo, fíjate que fue imposible discutir o debatir esto en la reunión de comisiones, porque hubo más pujilato que ideas. Sí, sí. Pero me parece que si uno, reitero, sin ingenuidad, si no puede haber protagonizado el proceso de esto, por mi actividad académica, hay que llamar a todas las fuerzas políticas, porque si no... ¿Sabés qué sentí el otro día? O sea, unos estaban pujando por llevarse la plata, y los otros, la otra mitad, por hacerle pagar el costo político de llevarse la plata. Y estaban, como decía Freud, respecto a los muertos de la guerra, a los grandes ausentes, eran los jubilados. Tal cual. Entonces, me parece que... Es como cuando los padres se pelean por el hijo, que lo usan como botín de guerra, digamos. Exactamente. Y en este caso, el jubilado era el botín de guerra. ¿Vos sabés qué? A mí nunca me avergüenza la idea de traer ejemplos de afuera. Yo soy un gran admirador de Domingo Faustino Sarmiento, y uno de los motivos fue la revolución que hizo Educativa, pero traía maestras de Estados Unidos, ¿viste? Dijo, a ver muchachos, ¿qué tenemos acá? O sea, necesitamos gente que nos enseñe cómo enseñar. Y esto que vos estás diciendo de Escandinavia, yo no sé, tal vez no se pueda transferir de un sistema económico como pueden tener ellos a nuestro sistema económico, pero vamos a ver cómo es. Y traigamos gente como Eugenio Semino, como Fulano, como Mengano, que estuvieron en el lugar, escuchémoslos, y si no queremos traerlos a ellos, a ver vos, José, Pedro, Juan, vos que sos mi secretario de tal área, mi ministro de tal área, andate afuera, andá y mirá cuál es la solución, porque la solución existe. Y hoy te digo que es más fácil. Hoy todo esto que estamos volando está todo en Internet. Encima, encima. Y como vos decís, no se trata de copiar modelos porque hay dosincrasias, situaciones distintas y demás. Pero hay grandes lineamientos conceptuales donde nosotros hoy tenemos un gravísimo problema en el sistema, tenemos 3 millones de cuidados con 7.000 pesos. Es decir, ese es el grave problema en el sistema. Nadie puede suponer que con eso se puede vivir. Entonces, tomado eso, tenemos que ver cómo se financian. Por ejemplo, tenemos un 35% de trabajo en negro. Esto hay que resolverlo. No será en un año, en dos, pero proyectemos resolverlo. Tenemos de los impuestos, el que más plata pone a la Seguridad Social es el IVA. Esto no sirve. Es decir, los sistemas que se modificaron son los que reemplazaron el financiamiento de impuestos al consumo por rentas. Es decir, hoy ninguna renta pone un solo peso a la Seguridad Social. Entonces, por ahí, si vos vas degrabando impuestos al consumo y fomentás el consumo, y a su vez eso lo vas trasladando a determinadas rentas, muchas son muy satisfactorias para aquellos que están en ese tipo de producción, por ejemplo, la minera, entre otras y demás, sacando una pequeña parte de esta que no desalienta la producción y mucho menos. Y esto, te digo, ha ocurrido en España, que tuvieron una crisis muy profunda en el 94 y donde se juntaron desde el PP, el Partido de Concepción Liberal demarcado, hasta el que estaba Aznar, que todavía no era jefe de gobierno, hasta Anguita, que era Izquierda Unida, hasta el PSOE. Y cada uno buscó el punto. ¿Sabés cuál es la definición científica que dan ellos de por qué pervive hasta hoy lo que se llamó el Pacto del Toledo de la Seguridad Social? Acá suena mal, pero allá tiene otra significación. Y se sentaron todos con buena leche. Tal cual. Sí, sí, sí. Hay que sentarse a solucionar un problema. Eugenio... No va a ver cómo joder al otro. Una vez que esté aprobada esta ley, porque aparentemente los números le dan por todos lados al gobierno, ¿qué sugerís vos que hay que hacer a partir del año que viene con el sistema previsional argentino? Bueno, vos ya más o menos vas dando algunos datos. El Pacto del Toledo fue posterior al Pacto de la Moncloa. Exacto. El de la Moncloa fue el político, el de Toledo fue con los gremios. Con los gremios, viste que... Los gremios, las fuerzas políticas, las comunidades. Es decir, de todas las autonomías estuvieran presentes. Y acá hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo. Hay que detectar cuál es el problema núcleo, que son los bajos saberes, las dificultades para jubilarse, la tasa de sustitución, que no supera el 50, 55%. Y entre todo discutir cómo se financia. Eugenio, ¿cuánto dinero se destina para tantos millones de jubilados, tanta plata? La mitad de esa plata viene de los aportes y la otra mitad viene de otro lado. De impuestos. De impuestos. Pero la mitad viene de los aportes de los trabajadores activos. Claro, aportes y contribuciones patronales. Ahora, ahí tenés ese problema que te señalaba. El 35% de trabajo en negro no participa de este financiamiento. Y es más, muchos de quienes trabajamos en blanco cobramos números en negro. A veces de los propios estados. Sí, sí, sí. Bueno, eso hay que resolverlo. Y del lado de impuestos, el que más trata, pone, te decía, es el IVA, que es el que más afecta al pobre. Es decir, tenemos que ver cómo eso que pone el IVA se va reemplazando por lo que pone el impuesto a los patrimonios, el impuesto a la renta minera, a la renta financiera. Es decir, hay que ir haciendo la ingeniería. ¿Cómo se hizo allá? Se sentaron todas las fuerzas, llamaron a cinco actuarios para que hicieran escenarios a cinco, diez, quince, treinta años. Y a partir de tener cierto rigor científico es donde se pueden llegar a haber acuerdos. Porque si no, yo sé que siempre en Argentina, Franco, que todas son consiglas, ¿no? Sí. Es decir, que me roban esto, que le sacamos lo otro, que necesitamos aquello. Pero, bueno, veamos lo posible a partir de lo que hay en recursos, de lo que falta, de los lugares que se pueden obtener. Es decir, si no sacamos de estas trabas mentales y seguimos repitiendo, porque dijo el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional viene diciendo las mismas cosas hace treinta años. El problema somos nosotros. es decir, si vamos a optar por soluciones o vamos a estar condenados a seguir haciendo lo mismo para obtener cada vez los resultados. Eugenio, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por ayudarnos a ir entendiendo más o menos la cuestión esta. Esperemos que las cosas no pasen a mayores. Yo acá estoy viendo el monitor, estamos viendo los canales de noticias y bueno, qué sé yo. Es muy doloroso. Cosas que no nos gustan. Es muy doloroso. Un gran abrazo, Eugenio. Gracias. Un fuerte abrazo. El mejor deseo si no nos vemos para todos ustedes, para sus compañeros, para la producción que son muy gentiles. Gracias, gracias. Igualmente para vos, Eugenio. Un abrazo. Buen año. Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Ayer llaman por teléfono a casa y bueno, un llamado que recibe mi hija y le dicen preguntale a tu papá si esto no le hace acordar al 2001, a la caída de la Rúa. Entonces, en ese momento lo que yo pensé y es algo que yo creo que es casi una obviedad y mucha gente lo piensa es que el gobierno de Mauricio Macri está tomando medidas extremas con respecto a llevar presos a hombres y mujeres todopoderosos que jamás pensaron que iban a estar presos y hay una intención, hay un fogoneo desde ese sector de tratar de desestabilizar los Macri. Si alguien a usted le dice que esto es exagerado, yo le puedo asegurar que en absoluto es exagerado. Esto es así como se lo digo. Y esa pregunta que yo le decía che, pregúntale a tu viejo si esto no le hace acordar al 2001 donde hubo 35 muertos es una pregunta que nace por generación espontánea, yo no creo que la persona que la hizo tuviera una mala intención, pero sí que hay gente que está jugando desde atrás de la escena y tal vez no desde tan atrás para que vuelva a haber muertos en las calles. Por eso es que a mí me provoca mucha preocupación lo que estamos viendo en los monitores de los canales de noticias y rogando que las fuerzas de seguridad tengan el temple necesario para saber enfrentar esta protesta sin caer en excesos, sin golpear a nadie y sin matar a nadie. Es difícil, seguramente algunos de esos hombres de las fuerzas de seguridad me dirían bueno, vení, ponete el casco, ponete el uniforme y decime cómo haces vos para enfrentar gente que te tira cascotes del tamaño de un ladrillo y bueno, por decir solamente una de las cosas que pueden haber ocurrido. El Estado tiene a través de sus fuerzas de seguridad distintos elementos que no es solamente el elemento humano. Los carros hidrantes han demostrado que no matan a nadie, no lastiman a nadie, pero sí son disuasorios y eso es algo que está en este momento utilizando el gobierno. La democracia es esto, la democracia es que se debata en el ámbito del Parlamento Nacional un proyecto de ley. Ahora sí vamos a ir a la música o nos vamos a tomar un respiro y yo después les voy a decir cómo viene plantado el tema de los votos y por qué motivo es que hoy mismo el gobierno puede tener esta ley de reforma previsional que incluso aquellos que son críticos como el doctor Eugenio Semino del sistema previsional en la Argentina entienden que no va a ser tan grave para el jubilado, que el jubilado no va a perder tanta plata el año que viene y que esto es lo que María Eugenia Vidal y Elisa Garrió y yo las menciono porque creo que son dos de los referentes más creíbles que tiene este gobierno están diciendo en las últimas horas. Franco Salomone en Conexión Abierta ¿Qué pasa? Just stop your crying It's a sign of the times Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes You can't bribe the door on your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good We never learn we've been here before Why are we always stuck and running from the bullets The bullets We never learn we've been here before Why are we always stuck and running from the bullets The bullets The bullets Just stop your crying It's a sign of the times We gotta get away from here We gotta get away from here Just stop your crying It'll be alright They told me that the end is near We gotta get away from here Just stop your crying half the time of your life Breaking through the atmosphere Things are pretty Things are pretty good from here Remember everything will be alright We could meet again somewhere Somewhere far away from here We gotta get away We never learn we've been here before Why are we always stuck and running from the bullets The bullets We never learn we've been here before Why are we always stuck and running from the bullets ¡Suscríbete al canal! 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 de Salta, lo que se buscaba era dar un panorama de todas las religiones con docentes que estén especializados en el tema. Pero bueno, obviamente hay mucha gente que no rinde culto a ninguna religión y se vio afectada, digamos, en sus derechos. Yo te digo, me parece que es elemental, pero hay que decirlo, que el tema de la religión es una cosa muy delicada. Muy delicada como para que alguien venga y te diga, bueno, pibes, sentate en el aula, lo mismo que hacían los K, a los pibes los adoctrinaban de una forma, te digo, asquerosa, al mejor estilo de los gobiernos totalitarios. Bueno, en este caso no te digo que se llega a ese extremo, pero ya el solo hecho de que vos a la escuela pública le impongas que tiene que tener una orientación religiosa determinada está muy mal. Cada familia es un universo independiente donde cada padre, toma la decisión de qué religión quiere ser. Sobre todo en una época, Vero, en la que el Vaticano está muy preocupado, y yo creo que uno de los motivos por los cuales el Papa actual es sudamericano, por la cantidad de fieles que le sacó al catolicismo, todo lo que es las iglesias alternativas. Exactamente, la Iglesia Universal. Pero podés nombrar 50. Muchísimo. Los evangélicos, vamos a llamarlos de esa forma. Los evangélicos, claro, exactamente. Bueno, entonces, si vos tomás en cuenta eso, yo pienso que hoy, si lo comparás con 20, 30, 40, ni hablar con 60 o 70 años atrás, te encontrás con que un porcentaje muy alto de esos chicos que van a la escuela pública, que no tienen otra forma de estudiar que no sea la pública, no son católicos. Claro, exactamente. Es más, yo creo que la idea de poner esa obligatoriedad es justamente porque muchos de esos chicos ya están en familias evangélicas. Claro, puede ser. Y mirá que no defiendo a nadie, ¿eh? No, no. Yo soy católico, pero católico de bautismo y de sellos, nada más. Claro, exactamente. Iré a la Iglesia una vez cada claro. Claro. Y además hay muchísimas cosas de la Iglesia con las que no estoy de acuerdo. Y que lamentablemente también en las escuelas que son católicas, lamentablemente hay muchos chicos que como vienen tan despiertos hoy en día y están tan conectados a las tecnologías y ven un montón de cuestiones, tampoco los logran adoctrinar, ¿no? Como que no se llegan a familiarizar del todo con la religión. Hay como una falla también en eso. Seguro. Pero como pensando en voz alta, a mí se me ocurre que hay una salida intermedia. Es decir, si la religión judía tiene colegios que son varios, donde van los chicos de familia de religión judía, no de origen israelita o hebreo, porque no todos los israelitas son judíos. No todos los argentinos somos católicos. Claro. Bueno. Encontrar la forma. Si vos sos católico tenés escuelas privadas para mandar a tus hijos a la escuela católica. Si un Estado, como en este caso el de Salta, quiere tener escuela pública con orientación hacia la religión católica, para mí tendría que haber una salida legal que le permita tener algunas escuelas. Claro. Del sistema, ¿no es cierto? De todo el sistema, que diga, bueno, mire, usted quiere orientación católica, tiene la escuela número 5, la número 17 y la número 34. Claro. A sus hijos los puede llevar ahí. Claro. Todas las demás, nada. A lo mejor estoy diciendo algo que es impracticable, pero me parece que no sería tan difícil. No, no sería difícil, pero bueno, tal vez hay que ver también cómo es, ¿no? Digamos, la gente que vive en esas provincias generalmente son muy religiosas. Tal vez son muchas la cantidad de familias que son católicas. Bueno, la sociedad salteña. Claro, exactamente. Muy particularmente. Pero la realidad es que legalmente la Corte habló y es verdad que no se puede obligar, digamos, a todos a ir a una escuela donde se le imponga una religión. Yo te diría, Vero, que no es casualidad que esto salta por el lado de Salta, aprovechando. Aprovechando. Sí. Porque es una sociedad muy, 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 muy conservadora. Claro. Te diría que debe ser una de las más conservadoras del país, sobre todo en las clases altas. Estás escuchando Charla Confidencial. Chau. 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 Don't know what hit me, but I'll be alright My head's underwater, but I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you cry in your beautiful tour The world is beating you down I'm around through every morning You're my downfall You're my muse My worst distraction My rhythm and blues I can't stop singing It's ringing in my head You're my head for you My head's underwater, but I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me Cause all of me I give my all to you I give my all to you How many times How many times do I have to tell you How many times do I have to tell you That's in the middle of the time I'm doing How many times do I have to tell you The official of the election They have digits And they have zero vote For the 115 election And there's 118 who are opposed And eight judges Withoutancet Guarimo dachte And I know Those exercической Tasker And osoby Qual elephants An important Change lograba el número necesario para obtener cuórum y así poder sesionar y aprobar la reforma que se transformó en la obsesión del presidente Mauricio Macri, habría un éxito grande para el oficialismo. La duda estaba en el cuórum, Cambiemos dice que hay cuórum, sobre esto hay una discusión, mientras la violencia en las afueras del Congreso, Vero, se sigue notando. Están tirando laces lacrimógenos, lamentablemente, manifestantes que están tirando piedrazos a la gendarmería y bueno, aparentemente están queriendo ingresar por ese vallado y bueno, están recibiendo de la gendarmería esta respuesta que obviamente a través de los tanques, digamos que intentan con el agua, los carros hiderantes, exactamente, disfarsar a esta gendarmería. Eso es lo que dan resultado y no están usando el que te tira tinta, el que te tira, el que te mancha. Ah, mira. Y después hay otro que es tremendo, que es el sonoro. El sonoro es terrible porque provoca mareos, vómitos, deja secuelas bastante serias y hay uno que prácticamente el oído humano no lo capta como si vos escuchás un silbido, pero que te llega al cerebro y ese es el que más daño provoca. Pero ya hay distintos lugares de Estados Unidos donde usan el sonido que es agudísimo y eso hace que la gente se tiene que ir, se tiene que ir del lugar porque es insoportable. Estados Unidos en esto tiene, torturar con sonido, tiene un antecedente con el dictador panameño Noriega que se había asilado en una embajada, entonces le pusieron, no salía el tipo, era un narcotraficante y dictador al mismo tiempo, entonces le pusieron bafles de tamaño de unos 20, 30 metros de altura en la esquina de la embajada, o sea sin tocar el territorio de la embajada porque era territorio de otro país. Bueno, 24 horas sobre 24, le hacían escuchar música de rock pesado y el tipo vos sabés que perdió por ese lado, no lo pudo, no lo soportó. Franco Salomone, inconexión abierta. Take a look in the mirror, what do you see, do you see it clearer, are you deceived, in what you believe, cause I'm only human after all, and you're only human after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness, for making you cry, for making you cry, cause I'm only human after all, I'm only human after all, don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people out of love, some people think I console them, Lord heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame ¡Gracias! ¡Gracias! Comunicate con la producción del programa a charlaconfidencial.com Bien, y en medio de este vértigo de la información que llega desde el Congreso, adentro y afuera, adentro con el escándalo, con Cambiemos dice que tiene quórum para tratar el proyecto que le llegó aprobado el Senado de Reforma Previsional, la oposición que parece que dice que no, y todo el problema en las afueras del Congreso con corridas, gases lacrimógenos, carros hidrantes, piedrazos, etc. Vamos a hablar de uno de los referentes más importantes cuando se trata de encuestar la realidad nacional que es la Universidad Católica Argentina, Vero. Claro, exactamente, porque hace unos días se conocieron nuevos datos sobre la pobreza en lo que va del 2017 en nuestro país. Los resultados arrojados por el Observatorio de Deuda Social de esta Alta Casa de Estudios revelan que el 31,4% de los argentinos vive en situación de pobreza, estamos hablando de 13 millones y medio de habitantes, y según este informe que es respecto del tercer trimestre de este año, habla de el 5,9% de personas viviendo en situación de indigencia, 2 millones y medio de personas. Y lo que es alarmante y es lamentable más aún es que, bueno, casi la mitad de la población que vive en situación de pobreza son chicos de 0 a 14 años, que eso ya lo habíamos hablado en otro programa, que lamentablemente estos chicos tienen una gran cantidad de población, ¿no? Y el informe sostiene que hubo un deterioro en lo que es la remuneración real para los estratos más bajos de la estructura social, es decir, que en los últimos años se fueron acentuando la diferencia entre los que tienen menos y los que tienen más recursos, ¿no? Como la desigualdad. Los pobres son más pobres y los que tienen un poco más, como que van escalando, ¿no es así? Entonces, era importante para nosotros cerrar el año, ¿no? Con estos datos certeros, que bueno, obviamente el INDEC había hecho en septiembre un censo que hablaba del 27% de pobres en el país. Nosotros hablamos ya de la Universidad Católica cerrando, ¿no? Lo que es el último trimestre de 2017 con estos datos que, a ver, si es 27, 31, no dejan de ser, digamos, datos duros, hay una mínima diferencia. Y bueno, con respecto a este tema, el oficialismo a través de Stanley, de la Ministra de Desarrollo Social, dijo que, bueno, que estos datos sea cual fuera la diferencia, si es 27 o 31, es realmente muy preocupante. Y lo que se está haciendo es trabajar sobre esta realidad, bueno, con nuevas medidas. Y lo que también explicó Stanley es que son, digamos, la realidad es que el INDEC se recuperó, que era un tema importante, que, bueno, en el otro gobierno no había ningún dato. Sí, directamente, igual ahora renunció una directora del INDEC, porque parece que ahora empezaron los roces otra vez. Otra vez. Es un tema muy delicado, pero bueno, lo importante es que en este diciembre que está tan caliente, que bueno, ahora se vienen las reformas laborales, tributarias y previsionales, es importante saber que, bueno, que el porcentaje está en 31,4% y que verdaderamente representa esta problemática que desde hace unos años no se puede reducir, es algo como que no... Y va a llevar mucho, va a llevar mucho. Sí, no va para ningún lado y, bueno, lamentablemente, bueno, siempre los más pobres son los más perjudicados. Bien, pero, bueno, gracias por tus temas. Yo lo único que quiero decir ya para ir cerrando la edición de charla confidencial de hoy es que se está haciendo un lugar común el tema de lo mal que comunica este gobierno. No hay que descuidar totalmente, porque acá hay un movimiento pendular que fue del exceso de control de lo que se decía en los medios o del intento de controlar lo que se decía en los medios por parte del kirchnerismo contra, cambiemos contra el gobierno de Macri, que en un principio lo que se decía era no, deja lo que digan los periodistas lo que quieran, tengo entendido que últimamente en lo que es el círculo más íntimo del presidente de la nación la cosa está cambiando, porque no es tan así. Porque yo no digo que me vengan, pues si no vas a decir que estás pidiendo que te vengan a poner límite a vos con periodistas, no. Pero sí que el gobierno se encargue de comunicar las cosas importantes bien. Y me pongo de ejemplo, y lo dije al principio del programa y lo repito, a mí me estaban convenciendo de que yo a partir del año que viene que justamente voy a empezar a cobrar una jubilación, iba a perder como loco. Pero acá si no aparece Lilita Carrió o Vidal para dar mensaje, nadie sirve para dar mensaje, porque en cuanto Lilita Carrió y Vidal salieron a decir momento, Stanley también lo dijo, momento, no es así, no es así. Y por eso busqué hoy un punto equidistante que es el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, que me dijo, al principio, en el primer cobro, en marzo, sí van a perder un poco, pero luego lo van a recuperar. Y si uno seguía por Stanley, por la ministra Stanley, dijo que todavía los jubilados vamos a estar por encima de la inflación. Se nos va a actualizar más que con la inflación. Ahora, le están prendiendo fuego al Congreso de la Nación, porque la oposición se ha encargado de decir que esto no es así. Sí. Evidentemente, hay alguien que cuando comunica lo que son cosas buenas del gobierno, lo hace mal. Ahora, contra la violencia no se puede. Esto ya es una cosa absolutamente imposible de dominar. Y si hay grupos, por más que sean 200, 300 tipos nada más, que quieren armar el despelote que están armando, y poner en peligro la integridad hasta física del edificio del Parlamento, entonces, bueno, ahí ya entramos en otra cuestión. Espero que no haya nadie lastimado, que esto no sea una cosa que llegue a ser muy grave, que el Parlamento tome la decisión que tenga que tomar, porque para eso estamos en democracia, y para eso está el Parlamento. Verónica, gracias. Gracias, Franco. Verónica y Annota, como siempre, con temas sociales y en la producción. Julita Sánchez en el control técnico, Julita, gracias también. Dani Ferrín es la productora general de nuestro programa. Y Adrián Di Sanzo, el director de Radio Conexión Abierta. Ya llega la hora, la vida moderna de Analia con Analia Pinto. La vida moderna de Analia Pinto. La vida moderna de Analia Pinto. Presentaron a Franco Salomone en charla confidencial. Soy un punto quiero y hundo del Banco Galicia. Si tú quieres viajar, este punto te acaricia. Te gusta la montaña, paga a la tacaña, codifica tu viaje con puntos. O sea, paga en cuotas y se acabó el asunto. ¡Ple! ¡Ple! Del 11 al 14 de diciembre rebajamos los puntos para que los canjes por cuotas y viajes al destino que quieras. Cuotifica ya tus vacaciones con Quiero Viajes ingresando en BancoGalicia.com. Cartera de consumo válido del país para canjes de puntos en Quiero Viajes para financiación en cuotas sin interés. Servicios turísticos operados por Avant SRL. Quiero requiere inscripción previa. Condiciones en BancoGalicia.com. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.